El Señor del destino, no me canto, no me rindo, no me doy por vencido Bueno, este es el ambiente que se vive aquí con las chicas del Salvador ¿Salvador qué? Go Play Estamos en el Go Play ahorita Somos el Salvador Go, pero juntos somos también el Go Play, ¿verdad? Go Play Go Play, así es Así es, así es Así es que por aquí andamos, su servidor Elias como siempre, ¿verdad? Poniéndole todo ese entusiasmo por ahí, gracias a todos aquellos seguidores, dicen Algunos por ahí, gracias, gracias, gracias Dice, qué bonita voz, dicen, pues yo no la creo Yo no la creo, no me la creo, no me la creo Las tantas no van al cielo Así es Bueno, vamos ahí con Andrea y Laurita siempre, ¿verdad? Pues las chicas que andan ahí de punta Andrea, anda con todo Con todo Con todos los cipotes o con todos ustedes Con todas las cipotes y con todo ella también ¿Y con las cipotas? También También Con las chicas El día falta la misión de la Andrea, la Laura y la Mariana Sí Así es Tenemos ganas, tenemos ganas ¿Qué dice Andrea? ¿Cómo la anda pasando? De lo más mejor ¿Qué es lo que anda pasando usted? ¿Qué es lo que anda pasando? Tengo ganas de que está en el río Ah, bueno Tiene ganas, no, yo no, Andrea, ahí me da miedo Ay, te puede ver un lagarto Dice la noche que no hay Hay que estarse viendo uno Bueno, que ya tengo tiempo de no venir ya Sí, es verdad ¿Qué saben? No, a mí me da miedo que está hondo Y así, yo no puedo ir No, porque ahí tienen que ir viendo los muchachos A mí me da miedo, como dicen que la posa del remolino Que tal sea así un remolino Y vaya a la hora que todo Uy, guacho No se pongan a pensar porque se ponen a pensar Eso no van a querer entrar Bueno Es una mascarilla para los brazos rejuvenecedora Ah, pues ya tengo Las dos vienen Andan en mascarilladas Ah, y sirven también para que me chile No Es para rejuvenecer Si quieras una piel más fresca Una piel más Venga de aquí al Go Play Hablando de así de que venga Se va Los amigos suscriptores que quieran venir a visitarlos A pasar aquí una aventura Con nosotros Pueden venir Y le damos también a los cangrejos Así ya sean muy bienvenidos Y nosotros los esperamos con gran entusiasmo Aquí para agarrar unos cangrejitos A hacer una chamuca A probarlo Ay, estos si van a ir con Tabitripa ¿Esto sí? Yoshi Vamos a empezar a entrevistar a Yoshi A conocer un poquito más Verá, acerca de la vida de ella Verá, cómo Cómo se ha portado ahí con su mamá Verá, porque me cuentan De que es mal portada usted ¡Yoshi! ¡De verdad! Sí Bueno ¿Qué tan cierto es Yoshi? En mi criterio Siento que hago Todo lo mejor de mí Todo lo que yo puedo dar Para no hacerles Tal vez sentir mal Y hacerles Ser desobedientes Porque siempre me ha gustado Obedecerles a ellos Bueno, en mi criterio ¿Alguna vez se ha portado mal Yoshi? Sí Más que alguna vez ahí Pero siempre Ellos están ahí para aconsejarme Decirme Hija No hagas esto Porque está mal Y entonces siempre que quiero Tal vez volverlo a repetir Me recuerdo de las palabras Eso es bueno Me gusta La actitud que tiene Y el conocimiento Que sigue adquiriendo De sus padres ¿Cuáles serían las metas A cumplir Yoshi? Bueno, seguir mis estudios Y quiero empezar A iniciar una carrera Que es muy costosa Pero sé que con la ayuda de Dios Lo voy a negar ¿Cuánto? Yo también quiero estudiar eso Yo desde pequeña lo he soñado Y pues ya ahorita Estoy a punto de entrar A segundo año de bachillerato Y ya poco me queda Pero dicen que es difícil Pero bien Con la ayuda de Dios Todo se puede Pero hay un motivo muy grande También O sea, una inspiración muy grande Al estudiar esa carrera Yoshi Saber que podemos salvar Mucha Ayudar Eso es lo que me gusta Y me llama la atención Porque uno tal vez No puede ayudar económicamente Pero con los conocimientos Que uno tiene Puede salvar a muchas personas Así es Vamos a caminar ahí Directos al río A ver qué encontramos por allí Vamos a ir a conocer Este lugarcito Por ¿Por dónde? Aquí Ahí está el caminito Creo, creo, creo En mí Bueno, con esa actitud positiva Con Me salió Me salió León Me quitaron La quita Ay, chao No, en mis trajes Es cuando ustedes Quitaron Se desmorotaron Creo, creo, creo Enri Creo, creo Creo, creo Enri Con todo Vamos a ir a chicos No No No, esta es lo que diga, creo, 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 en mí. ¡Ay, la labra! ¿Las bajamos a la Mariela? Quiero ver cómo empiezas. Ay, taroncito, te querés salir. Ahí va. La verdad, yo no me doy por vencido. Yo no me doy por vencido. Yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un futuro. Una señal de ti. No me canto, no me doy por vencido. Una señal de ti. Vamos ahí con esos ánimos, chicos. Mientras tanto, se quedan ahí los caballeros, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Todos en los lados, los veo. Vamos a seguir caminando entre medio de la maleza por aquí, ¿verdad? Y explorando, vamos rumbo al río por aquí. Muchachas, ¿recuerdan la recomendación? La recomendación. La recomendación de cuando sacaste este. Si se resbalan, mejor caigan encima del césped y no vayan a tratar de agarrarse de esas pencas, por favor. Porque encima del césped está bastante grueso y, como dijo Laurita, hay almohada, dice. ¡Ay, qué bonito está! ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! En este momento estamos. Bueno, estamos arribando. ¡Oh, qué bonito! Bueno, ahí sí llegamos al río. Sí. Pequeía está en medio del agua. La maleza ya está. ¡Ay, qué lindo espadrito! ¡Mire! ¡Qué bonito! ¡Veo un pez! A mí se me hace que aquí no vamos a pescar. Porque todo se ve así bien. ¡Veo un pez! Está profundo. Sí. ¡Peligroso! Y a mí la verdad sí me da miedo. Yo pero desde aquí no me bajo porque ya que ahí hay agua. ¡Mirica! Lo que cayó del cielo. ¡Yoshi! Ahí está Pachito, ¿ah? ¡Yoshi! ¿La protagonista? Ahí está Pachito. ¡Ah, papá, manos ahí! Y así está Pachito, dice. ¿Qué te preguntan? ¡Ah! No sé, porque yo no me lo creí. ¡Ahí va! ¡Mire! ¡Yo iba allá arriba! Bien, pero ahí está Pacho. Ahí está el sacate, pues. ¿Qué? No, pero sí, pero vos estás tratando. No. ¿Quién se mete primero para ver? No. ¿Un pez al menos, papá? La Yoshi. ¿Ah? Yo. Quita la chancleta. No puede haber un... ¿Las va a mojar? No hay espinas. No hay espinas, no hay, pero... O está con... Vivencia y agua allí. ¿Qué hay agua? Pero ahí está el suelo. El monte va a parar. No me hundo. ¿Ves? Si no me hundo, no me hundo. ¿Ves? Si no me hundo, no me hundo. Hay algo animal ahí, Eli. No me doy por vencida. Vaya, ya Yoshi. Salga. Ah, mire. Cómo se duró todo el... El lodo. Sí, hay lodo. ¿Ah, también podemos entrar? No. Démosle por afuera. ¡Uh! Lleva la mano. ¡Uh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se la trabó el pie, hija! ¡Ay! ¡Me va a llevar! ¡Ay! Ya van a caer las dos al... ¿Qué? Al pozo. ¡Jajaja! Una vieja y otra vieja. ¡Jajaja! La vieja y el vieja. La vieja y el vieja. La vieja. Bueno, ella me gritaba. Ay! ¡Jajaja! Yo no tengo el trito. ¡Uah! ¡Jajaja! ¿No ponemos de acuerdo de qué hablábamos lo mismo? ¡Ah, vaya! Ya buen día de mi bebé y estoy. Yo me pregunto, yo pensé que... Alguna tapada, decía yo, pero estaba bien hondo porque allá arriba está chiquito el río. No, corre. Pero es que es grande. Pero porque aquí está en Londres, allá arriba. Es que aquí hay como hoyos así, de lo que había hecho en la máquina cuando se sacó tierra, de la tierra de la peña. Entonces el agua cuando viene la creciente hace tiempo. Y como hay aquí, de la poza para acá, corre el agua y allá arriba como no hay cosas tan grandes, no absorbe mucha agua. Pero aquí ya tienen todo el fondo, está aquí todo así hondo. Pero mira, hay pescado porque allá andan pájaros. Y yo les enseño que aquí hay. ¿Todo eso es hondo entonces? Ajá. ¿Todo eso es hondo? Tal vez allí no es el fondo. En medio, digo yo, cabrón. Un pichiche. No, no sé qué es eso. Está bonito para acá. Buscando para acá, van. Las patillas llevan para atrás. Para atrás, con la cola. Ahí viene la calza. No, hombre, esto está chulado. Esto está chulado. Está bonito, está de maravilla. Sí. Para darse, para darse una vueltecita en un botecito. Ajá. Por allá viemos una lancha. Sí. Esto está bonito. Para andar, imagínate, va de la vuelta allá y regresa. Regresa. Y no hay necesidad de remar, sino que la llevan. La correntada lleva. Sí, pero tiene que amarrar un lazo aquí arriba para que... Para volver a regresar. Para volver a regresar. Para volver a regresar. Como es en los mismos. Pongámosle un motorcito. Boom, 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 boom. Esto lo hicieron aquí. El motorcito. Boom, 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 boom. Un motorcito. ¿Cómo se dice? ¿Eh? Vamos a ver cómo está. Por ahí vamos. Y cuando lo enciendos, boom, boom, boom. Bueno, vamos a regresar. Y pues vamos a ir allá donde están los chicos. Por acá ya venimos a explorar parte del río. Vamos a buscar el sitio indicado, oiga bien, para poder... Bañarnos. Sí. Y poder pescar. Sí. Bueno, ya tenemos la primera área por aquí que no está muy viable para poder... Exacto. ¿Estás bien más abajo, Alías? Sí. No. ¿Se lleva despachito allá? Mira allá. Es que tenemos que asegurarnos en una área donde podamos poner los pies firmes, que no haya así como... Exacto. Continuemos, pues. ¿Pues estamos? Y al regresar... Continuamos. ¿Qué pasará? ¿Tendrá el valor de meterse? Nadie nos sabe ni yo tampoco. Bueno, vamos a ver, a seguir sacando los cangrejos porque Marielita, Laura y Andrea aún no se han estrenado. ¿Usted qué dirá? Marielita gritará nuevamente. Puede ser. Cuidado con el ayayay. ¿Qué pasa si le patearon la llena, Laurita? Ahí la descontrolaron. Deja la bolsilla para aquí. ¿Saludos ahí para todos los fans de la Mariela? Sí, un saludito. Ajá, Mariela. Tienes seguidores, Marielita. Sí, hay más compañeros. ¿Mayormente de estas hipotas que andan aquí? Sí, está bajo. ¿Qué pasó? Voy a dar un saludito ahí para el ratón, nuestra California. ¿Para el ratón? ¡Para el águila, para el gatito! ¡El gatito de California! Ah, pues entonces que no se acerque mucho porque... ¡Para el ratón! ¡Para el ratóncito! Saludos allá al amigo Águila. Saludos. Saludos. Saludos para la amiga Yamilet. Yamilet. ¿Qué pasó? ¿Quieren traipotas seguir ahí, dice? ¿Quieren seguir? Y también para la amiga Graciela Arriola. ¡Saluditos! Y Selena. Ahí hay una persona líder que le mandó un saludo a todos. Mi amigo Flavio. Gracias. El hijo de él que se llama, pues... Bueno, el papá de él se llama Marcos. Marcos. Y el hijo se llama Flavio. Saludos. Saludos para Yesenia, que muy pronto. Mi hermana. Muy pronto. Es mía, fíjese. También mía, fíjese. ¿Mía? ¿Aquí me le volteo y le hace? ¿Está viendo? No me metes a este animal, va. Si le hace, se voltea, dice. Animal es loco. Se pelea conmigo, porque la hermana de él dice que es hermana de mí. Mire, le hizo así, mire. Carolina. Le hizo así. Y si usted le ha olvidado hacer, se volteaba, dijo. ¡Aaah! ¿Ya la miraba? Sí, sí. Saluditos para Donnie. ¡Saluditos! Bueno, pues ahí vamos con los saluditos. Gracias ahí a todos esos amigos que siempre. Para Felipe. Le invitaron a un amigo que se dice llamar el águila. ¿El águila? ¡Saluditos! Se le pidió el otro día también el amigo. Así es, ya le saludó el niño. Ay, que no sé, pero no le explicaron a usted. Bueno, pues le vamos a mandar un saludo ahí al águila real, entonces. ¡Saluditos! Saluditos, águila. Imaginen a todos los águiles. Bendiciones ahí, cuídense mucho, pórtense bien. Y vamos a seguir sacando los cangrejos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y vamos tanto! ¡Chacuaremos! ¡Vamos!